¿Qué hacemos González? Vamos a ver si pegamos un susto esto Venga, ¿pero qué está haciendo usted aquí? Mire usted señor González, estoy escuchando el bombazo Mix Bombazo Mix, todos los bombazos del momento en un solo disco Scatman, Cherry Coke, Hem, Liquid, JX y muchos más en el bombazo Mix ¡Gracias!